Bueno, pues aquí nos encontramos una vez más juntitos aquí para hablar acerca de un tema muy interesante, serio y grave también, porque ocurre muchísimo en las familias cuando los padres empiezan a discutir, se pelean frente a los niños, incluso hasta se van a agresiones corporales, etc., eso es malísimo para el cuidado de los niños, para su educación. Entonces el tema es si pelearse delante de los niños o tener maltratos delante de los niños o abusos, lo que sea, si es conveniente o no, claro, obviamente yo pienso que los niños... Claro, tampoco es tan bueno que los niños se crezcan en una especie de un cielo artificial. Sí, pero estamos hablando de la violencia, o sea, violencia al frente de los niños es, en mi opinión, eso no debe pasar, eso le crea tanta inseguridad, le crea unos problemas psicológicos, unos miedos también que no son buenos, no es bueno. Cuando un matrimonio se pelea delante de los niños, indudablemente estos sienten un distrés tremendo, o sea, se quedan completamente hechos por... Y muchas veces hasta se sienten culpables, ellos de que sus padres estén peleando se sienten culpables. Se sienten culpables, se están peleando por culpa mía o se van a esconder, después se refugian ellos mismos, se toman muy personalmente lo que está pasando, tienen depresiones, se vuelven introvertidos... Y se vuelven conductas repetitivas también, cuando crecen. Vamos a pasar amigos con nuestros amigos de Orlando, específicamente que se encuentran con la experta sobre este tema, Camil Mejía. Vamos a ver qué dice, adelante. Y estamos de vuelta con más y nuestra invitada de hoy, Camil Mejía. Camil, fundadora de Mega Rosa, y aquí estamos de nuevo. Y quedamos pendientes con una pregunta. ¿Qué pasa con los niños que presencian en el hogar el maltrato de mamá o el maltrato de papá? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Realmente se convierten en futuros abusadores? Mire, Gabriela, los estudios y las estadísticas informan que el 90% de los niños que se crían en ese ambiente tienen tendencias a continuar la conducta. Tenemos que enfatizar que la violencia doméstica es una conducta aprendida. Nadie nace siendo abusador. Nadie nace malo, como decimos. Correcto. Desafortunadamente, hay niños que se crían en el mundo con todas las cosas, ilusiones de un niño, y las experiencias más bonitas que tiene que un niño debe de tener, todo saludable. Pero está el otro niño que se está criando. Si él ve que papá le da un golpe a mamá, que el papá le grita a mamá, que es lo que el niño está aprendiendo. Él está absorbiendo esa conducta, lo cual él piensa que es totalmente normal y que es lo que él va a practicar. Las prácticas las vemos cuando él va al daycare, cuando él va a la escuela. Ya tú puedes ver cómo eso va saliendo. Cuando él es hombre, si él no tiene una educación de lo que realmente vivió en su casa. Camil, gracias por visitarnos. Es un tema que pudiéramos hablarlo tanto tiempo, pero el tiempo apremia. ¿Y dónde se puede comunicar la gente contigo que desee los servicios de Megarrosa? Megarrosa tiene una línea que es completamente confidencial. Es al 321-209-0542 para las mujeres que están siendo víctimas de la violencia familiar. Pueden comunicarse allí de manera confidencial. Correcto. Camil, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y que Dios te bendiga por prestar semejante servicio que le hace falta a tantas mujeres hispanas. A ustedes, amigos televidentes, gracias por siempre sintonizarnos. El paso de nuevo a los estudios de Buenas Días Latino. Gracias, Gaby. Gracias. Tiene mucha razón porque, claro, si tú aprendes esos comportamientos, pues después cuando te cases y eso, pues lo ves. ¿Lo vas a repetir? Yo no. ¿Lo vas a ver normal? No lo creo yo que sea tan así, fíjate. Pero fíjate, los niños quizás aprenden a ver eso en la casa y llegan al colegio y empiezan a golpear a otros niños, etc., incluso a otras niñas, porque piensan, eso es normal, en mi casa yo veo que mis padres se dan golpes y eso no tiene nada de malo. Bueno, pero nosotros tenemos unas opiniones en la calle, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver, Mari, ataca, adelante. Vamos a la calle. Inaceptables. ¿Por qué? No creo que un niño deba crecer viendo ese tipo de abuso. Completamente inapropiado es lo que los menores van a ver, es un ejemplo. Si son sus padres, la violencia en ninguna forma para mí es admisible. Pues no me gustaría porque todavía no soy, pasé ya de ser menor, pero no me gustaría que haya ni enfrente mío ni enfrente de los demás. No creo que es bien porque, como sea, sí, somos menores, pero todavía tenemos que hacer más allá y si nos pegan o algo, ojalá Dios crea que no, pero vamos y le hacemos lo mismo a otra gente. No, bastante mal hecho porque está inculcando en el mismo menor a que sea en el futuro, que sea muy violento y está bien feo eso, un mal ejemplo para la sociedad en general. Bueno, efectivamente, no es este precisamente un tema donde podamos debatir porque estamos todos de acuerdo en que esas cosas no pueden ocurrir, no se deben de hacer. Sin embargo, yo he visto animales que, por ejemplo, el macho dominante o la hembra dominante abusa de los más pequeños o de los menos dominantes. O sea, eso también ocurre en los animales, ¿no? Pero nosotros tenemos cerebro, o sea, que nosotros podemos descifrar lo que es bueno y lo que es malo y es bastante de los niños. Los padres tienen que tener mucho tacto, yo creo, al discutir y al violentarse cuando hay niños delante. Pero usualmente esos padres que hacen eso al frente de sus hijos es porque ellos cuando fueron niños sufrieron lo mismo, entonces lo ven y es una cadena que se repite y repite. Y lo mejor es separarse. Te voy a decir por qué, porque muchas veces cuando los niños tienen que vivir dentro de un ambiente de violencia y tal y cual, y tú les preguntas a la gente, y usted ¿por qué no se separa ya? No lo hago por mis hijos. No lo haga por sus hijos. Sepárese. Le está haciendo mal daño. Incluso hasta el Papa está diciendo que hay casos en que tienen que hacer esos matrimonios. Amigos, tenemos que irnos, pero mañana tendremos un programa fabuloso que ustedes no se pueden perder. Déjenos sus comentarios en nuestra página info at buenosdiaslatino.com. Y también sus fotografías de cumpleaños o aniversario para comenzar las mañanas compartiendo con ustedes aquí en Buenos Días Latino.